Ahora tú me dices de acuerdo a tu antiguo amor Que no quieres, no amas Porque vas a casarte, tratarte a que no es sufrir A tu día llegué a oriarte, pero mientras vas a intentar ¡A tu día se va a orar a ti! ¡Digé! ¡No te vas a casarte! ¡No te vas a casarte! Ojos van a ver, oídos van a abrir ¡A tu día se va a orar a ti! ¡A tu día se va a orar a ti! ¡Que no demorará! ¡Que no demorará! Porque a su hora le empezamos a entrar En el centro de canciones, arrastrar por las luces de este mundo ¡A tu día se va a despejar a la conciencia! ¡Ese es tu mamá, soy el abismo más profundo! ¡A tu día se acabe por una extraña bandera! ¡A tu día se acabe por tus manos y te despegada! ¡A tu día se prepara el trobo que la hice! ¡Que se quemará sin la madera! ¡Y que todo! ¡No te vas a dar! ¡No te vas a dar! ¡Que se da! ¡A tu día se acabe por tus manos y te despegada! ¡Que no demorará! ¡Que no demorará! ¡Que no demorará! ¡Oiganos! ¡Oiganos! ¡No a si hombre énfilo a todo aquel Que huelga por lo culto y se lleve al maldito ¡Porque para mí bom seco Bardo da!" ¡No te necesito eso ya que es satanismo hoy! Y ahora me estoy contando hasta él Están corazine, con una fama importecente Hastampas no van ruisedas Si ella sus tiene lui 62 En el centro de discorda Y así cuando llegue el fin ser final En las chicas del infierno con verschillen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!